voy a jugar milio jungla, va a ser el jungla come palomas, el niño peruano, el niño venezolano listo porque si no me van a terminar funando vamos a jugar con el smite, obviamente no voy a explicar ni las runas, ni las maestrías, ni nada porque no quiero, no, te lo repito de vuelta, no, 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 no no quiero que nadie juegue esto, ni que lo intente, ni que lo pruebe disfrutalo, miralo, gozalo y nada más, no lo intentes, es como si me estuvieses viendo metiendo los dedos al enchufe disfrutalo, miralo y nada más, pero no lo intentes, me voy muy pero muy buenas peruanitos del mundo que están esparcidos, vamos a jugar con milio jungla por eso dije peruanitos del mundo, escuchame una cosita, no, 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 intentes esto Galio y Nami están en dúo y me flamearon como lo menos que me dijeron fue come palomas es más, jugué partida anterior con una morgana, no, la morgana se ve que conocía mi canal porque me dice para una coca no sé cuánto agarra y después me dice youtuber hambreado que no sé cuánto, literalmente perdimos porque la voz le infedió al equipo enemigo y el tipo me culpaba a mí por ser milio jungla yo creo que puso un war por la forma en que se acercó cerca de acá bien, escuchame una cosa, obviamente esto no es jungla, ni siquiera limpia bien la jungla es muy lento, es malísimo limpiando jungla, no lo intentes boludo yo lo hago por los jijilos, jajas, ¿entendés? básicamente por eso, para reírnos un rato porque que te gane un milio jungla debe ser humillante la verdad a mí nunca me ha pasado y no creo que me pase porque no creo que alguien me saque milio jungla y si me lo sacan seguro que voy y lo reviento así que nada vamos a jugar y ver cositas y leer comentarios y cositas y más comentarios, voy a hacer el red, tranquilo voy a morar, vuelvo y repito, no es un jungla Sergio dice, hola Colby, en primer lugar te quiero mucho ay, que lindo y yo no Frienson dice, en segundo lugar apoyo el comentario del tal Kerwin create una Binance a ver, pesados, ya son varios que me dicen que me creen lo de Binance me creé una cuenta en Binance está en la descripción, voy a dejar no sé si tengo que dejarles el ID o qué o no sé, porque intenté, viste, ir a la parte y buscar un enlace de donde compartir coso y me dice que cree un enlace pidiendo plata o sea, durísimo así que va a estar en la descripción para el que tenga Binance está en la descripción no sé ni cómo funciona, boludo vamos, pega Kailin, pega Kailin, pega Kailin no sé cómo funciona, de verdad no tengo idea si después esa plata la podés retirar o qué o sea, sé que es una cosa de cripto y yo de cripto no sé nada, boludo sé lo único, cómo se llama la cripto más conocida que es el Bitcoin después no sé más nada así que te lo dejo ahí, Sergio y mi querido amigo Kailin está ahí, boludo no sé para qué, pero está ahí bien después el gay del Brian dice me haces ver el juego de una manera más divertida gracias papito a las órdenes, ¿sabes? eh, eh, eh ayer estaba bichando en Twitch, ¿no? había canales de que hacen como torneos y cosas guarda, porque se viene se viene la ColmyArmy y va a competir, amigo tengo ya más o menos a los jugadores listos que quiero para ir a competir así que capaz que hacemos video compitiendo ¡ojo! bien, voy a llevar gotitas vámonos eh, vuelvo y repito chicos esto, esto no es jungla no sirve limpia muy mal y incluso los gankeos son una mierda entonces, ¿cómo lo vamos a jugar? lo vamos a jugar como si fuera un soporte me voy a pegar como un parásito al carry y lo voy a bufar y cosas así es como vamos a jugar mi querido Milio jungla arriba, vamos me vinculo acá vamos dale Kaylin dale Kaylin dale Kaylin no te la puedo creer flashó, no pasa nada tranquilos, tranquilos, tranquilos we mierda oh, mierda tengo flash no pasa nada eh, mierda patadita por favor que me muero mierda ¿lo matan? decime que sí, por favor asistencia bien, asistencia para tu padre ya no es kill para tu padre es asistencia para tu padre ojo flash del galio puede matar doble para el galio no, bien, bien, bien bien de bien bien de bien bien de bien bien, 2-2 el Darius, ok el truco para jugar esta porquería es básicamente que tu equipo no fedee, boludo ¿entendés? si no fedean al jungla enemigo ni a nadie si se mantiene más o menos estable podés jugar esta cosa boludo, repito esta cosa nunca va a limpiar bien la jungla no importa que lo hayas fedeado ¿está? pero bueno quería jugarlo así que disfrutalo no lo intentes vuelvo y repito no lo intentes papito no no n-o ¿está? no lo intentes vamos de arriba después dice Matías 20 dice buenas colmi nunca jugué yo no me salen sus combos falta más práctica dice procedo a jugarlo yo y salgo positivo procedo a jugarlo él y sale el negativo Miss vamos a río ando, ando con moquitos estoy un poco de resfriadito ¿sabes qué es esto? falta de Coca-Cola o sea estoy sufriendo inmunodeficiencia de Coquita estoy sufriendo inmunodeficiencia de Coquita aparte aparte o sea a ver lo admito en el video de Timo troleé la intro troleé no me di cuenta tenía que haberlo revisado más detalladamente cuando lo subí ya era tarde y todo el mundo burlándose mientanme loco mentí me decime oh no lo sé es muy difícil de adivinar mentí me boludo no todos se cagaron de la risa de que había fallado durísimo como te vas a burlar del abuelo como te vas a burlar de tu padre estoy viejo vamos me vinculo con la Nami igual no pasa nada vamos vinculo con el Galio vamos vamos pongo escuditos dale tírate Galio tírate Galio vamos vamos chicos 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 gente enlisín 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 mierda me batea puedo entrar de vuelta entro de vuelta entro de vuelta vamos me lo llevo vamos milio jungla guarda Kaylee me vinculo contigo mamita corre 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 se muere ay dios corran 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 no 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 se tira el Galio no 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 se va a morir ulti en la boquita de la Lux trato de empujar a alguien no llego se muere si guarda que vienen por mi ahora nada bien no pasa nada nos llevamos el Dragon gente todo calculado amigo les toca dar ventaja al equipo enemigo si no o sea ojo ay dios que pesada matala Kaylee matala y dame asistencia matala matala y dame asistencia ojo la mató y me dio asistencia bien de bien loquito incluso si no hiciera nada me dan asistencia porque como tengo la maestría esta de que cuando estoy cerca de un aliado le doy armadura y coso mira mira acercate acercate bro el Darius va a un fire amigo ojo mata veni veni ven que me vinculo me vinculo te bufeo papito estos niños miteo gracias dale dale bro dale bro dale bro dale bro no que lástima viene bien viene bien loco que el Darius vaya volando eso garantiza un poco la partida porque si no dependemos mucho de la Kayleen a fin de cuentas yo me voy a vincular con Kayleen para darle más rango y que sea super asquerosa no me voy a vincular con un Darius por ejemplo ¿entendés? entonces dependo de dos cosas o se fedea Kayleen o se fedea Darius se fedea Darius mejor ya va turbo fedeado mejor entonces me puedo vincular tranquilamente a la Kayleen amigo como parásito chupa sangre voy a pensar en la miniatura capaz que pongo a Luisito comunica no pero Luisito comunica es mexicano no es peruano no importa igual voy para abajo papito voy 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 vamos Kayleen me vinculo contigo mamita te pongo escudos dale Kate dale Kate ulti del Galio malísima ¿qué es esto? mira 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 la puedo agarrar vamos vamos Darius vamos Darius vamos Darius esto me lo llevo yo venga pa' casa perro gracias se cagó el Lee Sin se cagó vamos gente vamos guarda la ulti del Lux vamos puya pequeña Kayleen puya soy como una Yumi 2.0 amigo soy jungla pero me pego al carry así que no después obviamente dejaron muchos lindos comentarios graciosos de mierda hay uno que explumera me dice terrible censura al campeón me pregunto cual será son todos graciosos ahora eh son todos graciositos cuando quieren loco había uno había uno había uno que me había anotado en un papelito era de para de Luis de Luis 21 24 2 pedazo de nombre amigo que dice call me llevo un mes viendo tus videos y no me habías suscrito hasta hace una semana dice para que me dejó una biblia o sea o juego o te leo y dice y ayer que te pedí buen jungla pensé que tu comunidad me iba a afunar porque te van a afunar los minicolmes amigo eh ojo pega 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 porque te van a afunar los minicolmes si me ven a mi jugar cualquier cosa bolé mire tengo flash voy a saltar el flash se me muere el darius me cago en la puta diás porque te van a afunar o sea los minicolmes saben que buen jungla la podes picar si tenes una yumi o depende si el equipo amigo tiene muchos tanques ahí funciona bien si no es complicado eso conmigo necesito afunar papito vos acá podes comentar lo que quieras obviamente si contestas una pelotudez te voy a contestar yo con otra pelotudez ¿entendés? tu comunidad es súper tranquila y te trata bien a vos te trata bien a mí no la verdad me alegra mucho de que tu comunidad sea poco tóxica dice poco tóxica entonces no es mi comunidad te equivocaste de comunidad Ay, me cago en la madre, loco Loco, necesito ayuda para limpiar la jungla Vamos, vamos, me vinculo, me vinculo Le doy todo, le doy todo, le doy todo Dale Kaylin, dale Kaylin Bueno, bien, bien, bien Matamos al Johnny, dale Uy, perdimos al Galio Al Galio, no a mí, perdón Guarda, 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 guarda Guarda, ah, ah Vení, acércate Kaylin Acércate Kaylin Vamos a entrar, gente Vamos a entrar Este no se perdió Todavía el dragón está en pelea Está en pelea, está en pelea Dale Kaylin, dale Kaylin, dale Kaylin Dale Kaylin, dale Kaylin Bien, 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 bien Bien, ahora sí, dragón, chicos Ojo, en el Lee Sin Cuidado, lo va a intentar robar 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 Falla el Smash Yo meto el Smash Mi Smash es mejor Adelanté al Lee Sin Me vinculo con el Darius Ay, no, se alejó mucho Bien Ojo, ojo Asistencia Ojo, ojo Alguien me explica Qué sentido tiene Que de 17 kills Yo tengo 8 asistencias Oh, y jugando milio jungla Ojo, si puedo hacer esto Lo malo es que Vuelvo, repito Este campeón no tiene daño Para limpiar la jungla No tiene daño Después Luis dice Debo admitir Pará que ya me perdí No sé ni en qué parte voy Debo admitir Que Que al inicio No me gustaban tus videos F, loco Reportado Mini colmis Ataque Eh, eh Dientes de leche Ataque Si yo soy el colmillo Muelas del juicio Ataque Ey, ey, ey En serio Ahora sí Dale, morite Dios Ahora sí Bien Voy a jugar Voy a jugar con ítems Como para aportar Curación Escudos y mierdas Boludo O sea, vuelvo y repito Esta porquería no Es jungla y limpia Muy mal Pero dice Amigo, pasa que me puso Entre Que me puso Tremendo Tremendo ¿Cómo es que se dice? Tremenda vida me puso Pero después de dos o tres Me enganché Al canal Y más cuando mencionaste Que no eres como los españoles Que reaccionan a videos robados O se la viven haciendo tierlis Es verdad, papito Acá Acá hay puro gameplay Acá Tenés a tu padre jugando Lo que sea ¿Me entendés? Yo no hago Como el compañero Camcro Que agarra y dice Roba gameplay De otras cosas No, yo lo traigo todo En jungla Con dos huevos Y ya te digo A la Morgana Que me dijo Streamer hambreado En la anterior Papito Revisá Revisá Pero la botlane Trolleó, amigo Vamos Bueno, Darius Darius que está on fire Espectacular Y yo me prendo Como garrapata Cuidado Vamos Bien, bien, bien Triple pal Darius Ojo Puede ser penta No creo, ¿no? No creo, ¿no? Va por la cuadra Va por la cuadra Va por la cuadra Taqueo torre Cuadra pal Darius Ojo No Le hizo caerse La Kayle Le hizo caerse Cuidado, gente Cuidado, gente Se están calentando Loquito Van a salir Yo me sigo Vinculando con la Kayle Ojo Cuidado, gente Cuidado Por favor Nadie se regale Se tirale sin Cuidado la ulti de Lux Yo me quedo acá Sigo curando con el Vamos, vamos Sigo curando Sigo curando Está bueno porque El cablecito este Cuando te vinculás con alguien También lo estás curando Un poquito Pasa que claro Tengo que vaquear Para comprar la redención Amigo Vámonos El Darius creo que se tiró a Pilar Me cago en la madre El Darius se va a morir Amigo Se va a morir el Darius Se va a morir el Darius Se va a morir el Darius Por favor, Darius Tiro el escudo Tiro todo Tiro la ulti Pará un poco Pará, vieja Pará Bien Vámonos Ahora sí, vámonos Me va a ayudar la redención Para tener otra curación extra Obviamente Tu ulti cura Tu cablecito cura Ahora curamos con la redención Vamos a hacernos Lo que sería Obviamente El eco armónico Para tener otra curación extra Más Si estás jugando soporte De Emilio Por favor Buildea bien Vamos O sea Ya no puedo limpiar este campamento Ya no puedo limpiarlo Vamos Le pego a esta Vamos Asistencia de gratis Vamos mamita Espectacular Ojo No te me mueras Papito No te me mueras Cuidado gente Cuidado gente Cuidado gente Por favor No se mueran El Darius juega muy a lo loco Amigo Si no la ulti Coso Trato de curarlo Bola Pero es que Tampoco es que Levante de golpe Este personaje Se calentó Se calentó Se calentó Se calentó Y sobrevive el Darius Ah no Pensé que Sobrevive el Darius No te la creo Después dice Luis decía Que viven haciendo Tierlys Cada nuevo parche Que sale Y no cambia Realmente nada Desde ahí Supe que eras Subjetivo Con lo que dices Me encanta tu contenido Sigue así bro Post data Si quieres Menciona mi nombre No tengo problemas Luis21242 Chicos Ya saben El que dijo Que al principio No les gustaba El canal Ataquen ahí Límpienlo Muelas del juicio Por favor Ahí Hagan algo Si podés Buen jungla Aunque sea ver Una serie jungla Tranqui Tranqui Dejame Dejame trolear un poco Dejame sacar Esta necesidad De trolear Que tengo adentro Y después juego Algo más en serio Bien 26 kills 15 15 asistencias Me cago en la puta No puedo terminar No puedo terminar La partida Sin hacer Una kill Tengo que hacer Una kill Un KS Algo No puedo limpiar El red Tengo 150 oro Acumulado Y no puedo Hacer jungla O sea Literalmente Trato de hacer Los buffos Que son el único Campamento Unitarget Que vale la pena Pero es que no puedo Tengo que smitear Dos veces un campamento Para poder hacerlo Es durísimo Amigo Es durísimo Jugar esto Algún día Cuando vaya a jugar Milio De la A De la Z Los jugaré 100% crítico Bien ¿Qué sentido tiene Que voy Milo Es el mejor Que el Lee Sin Que es un jungla Meta Me cago en la madre Loco Yo por eso digo No jueguen Junglas complicados Ahí está Vamos 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 mamita Mate 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 Deme asistencia Vamos Vamos Nada Tiro la ulti Curo Pongo escuditos Tranquilos Tranquilos Por favor Tranquilos Me vinculo con Keilin Sita Keilin Sita Por favor Quieren hacer Están pingando El Nashor A ver Pasa que Están Le dicen Vivo Blu Poder intentar Podemos intentar Y me la juego Al 50-50 Choque de Smy Vamos Matala 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 Por favor Decime que si No te la puedo creer Amigo Mierda Vamos, vamos, vamos Vamos Puedo pingarlo O sea, literalmente puedo pingarlo Necesito que venga la Caitlyn, eso sí Voy a, voy para allá Darius se va para abajo, va a pelear contra la Jinx Vamos por el Nashor, gente Vamos por el Nashor, vamos por el Nashor Nashor, 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 Nashor Vení conmigo, vení, 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 bien, me gusta Me sigue, me sigue la Kaylin Me gusta Pégale, pégale, pégale Que hice el rango del ¿Del qué? Del N ¿Qué es ese? Ah, claro, porque la segunda te da Rango de autoataque Vamos, vamos Pero no sé qué es el N Vamos Esto choque es más Y me lo llevo yo Espectacular Se viene la tifa Y se me... No, se me murió El Galio Vamos, Kaylin Vamos, Kaylin Busque kills, Kaylin Teníamos que haber ido para arriba El Darius se va a napolear, hijo de puta Me toque pegar como chicle el Darius, boludo Vamos a hacer el Dragon, gente Y ya con esto deberíamos hacer un GG wellplay Necesito una kill, por favor No puedo terminar el video sin una kill, amigo 31 kills, 17 Estuve yo Miliohugla, gente Miliohugla Vamos Bien, espectacular Es mi Teo Bien Ojo, mira, mira, mira Ahí viene Va, 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 va Dale Kaylin Dale Kaylin Tira la ulti Tengo el Flash Voy Vamos Es mía Es mía Es mía, loco Espectacular Papito Maimiliohugla Desde la vista, papá Y la gente no confiaba Y la gente no confiaba En selección de Pixivans, amigo No tenían fe, amigo Bien Me ha llegado esto Me agarra yo el T-Rex Porque la verdad Que soy el más inútil del equipo La verdad Las cosas como son Solo me puedo vincular A la de Kaylin Y nada más Así que bien Vámonos Ahora te digo Dejame en los comentarios Enlicir el enemigo Habrá desinstalado el Wild Rift Ah, me tiran cosas Espectacular Fuyamos 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 Tiramos la ulti Puta Todo el daño en la torre Rápido, niños Aguanto 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 La tiro La tiro La tiro Bien Espectacular Teamfight, chicos Teamfight 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 Pongo escuditos Pongo cosas Vamos Vamos Trato de pushar Vamos Yo voy por el Nexo, gente Voy por el Nexo 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 No importa que esté tanqueando Nexo 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 Nexo, gente Bien No pasa nada Salgo Vamos Espectacular Si, si Voy a play Voy a ir Repito No lo juegues Papito No No Lo juegues No 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 ¿Está? Literalmente perdí La partida de la Morgana Esa que perdí Bueno La perdí por la botan Me pasa que si fedea a la amiga No puedo hacer nada Ahora sí Me voy a poner a jugar en serio Porque estoy trolleando mucho Timo Jungla Ahora Milio Me costaron un par de partidas Estos cosas Obviamente son trolleos No me dieron ni siquiera una A Mangadijos de su madre Ni una A me dieron Ahí me da like todo el mundo Espectacular Bien Menos mal que el Darius se fedió Igual si el Darius no se fedeaba La Kaylin iba bastante bien Así que si me vinculaba con Kaylin Era hacer una buena teamfight Y ya está Después En daño Soy el que menos daño hizo Boludo Pero Pero Yo ayudé E hice cositas Así que nada Me voy Me despido Chao chao Te voy Gracias.